Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo conejito negro con su cola corta y sus ojos cafés Dice mi tía Camilo que lo haya jugando allá por el PT Chávez, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos son tuyos Vieron cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime que es un cito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si yo te lo presté para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!